De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, México sumó 434 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el país alcanzó las 284.008 defunciones. En su informe técnico diario sobre la situación de la pandemia de coronavirus en el país, la dependencia federal anunció de la misma manera que se tienen reportados 3.749.860 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, al sumar 5.286 casos de un día a otro. Salud informó que al día de hoy se tienen registrados 36.758 casos activos, es decir, que iniciaron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Detalló que las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto forman el 66% de todos los casos acumulados registrados en el país.